¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Esta meditación en el Señor, en este momento que ya estamos a puertas, como decimos, de esta Semana Santa, de este trigo ahí, del viernes, sábado y domingo, de la muerte, la entrega al Señor, el triunfo, la resurrección, en estas meditaciones de las últimas palabras del Señor, que nos ayudan a ver el amor de Él, cómo llegó hasta el final, cómo se mantuvo para cumplir la misión salvadora tuya y mía. Y veamos que nos toca una de sus palabras hoy día, en Juan 19, 28. Después, Jesús, sabiendo que todo se había cumplido, para que también se cumplía la Escritura, exclamó, «Tengo ser». Había allí una jarra con vinagre, y los soldados colocaron en la punta de la caña una esponja empapada con vinagre, y se la acercaron a la boca. Palabra de Dios. «Tengo ser». «Humano, hermano querido, aquí nos demuestra Jesús, humano, humano que era para saber, ahí entenderte, esta sed, nosotros esta sed de agua, tenemos la sed de Él». El Señor dice, «Tengo ser de ti, te quiero a ti, ven a mí». Vamos, ese vasito, ese vinagre que le dieron, que seas tú el que le llegue, «Aquí estoy, Señor, vengo a saciar tu sed, aquí estoy, dame tú esa agua, ese manantial de agua que le dijo a la samaritana». «Ya, eso, tengo ser, tengo ser de ti, te dice, ven a mí, aquí estoy, voy a entregar la vida por ti, ayúdame en este minuto, ayúdame a llegar a los demás, lleva esta sed, a saciarla, al que está ahí, al que está a tu lado, al que va por el otro lado, llévala, llévala, yo estoy aquí, no puedo, pero sí te necesito a ti, por eso tengo sed de ti, te dice el Señor». Así que vamos, cumplamos y llevemos este mensaje a los que te rodean, a los que estás ahí, a lo mejor en la feria, a lo mejor en el auto, a lo mejor a donde vayas. Lleva este mensaje del agua manantial del Señor, tuvo sed y tuvo sed de ti, y sigue teniendo sed de ti, para que tú lo lleves a saciar la sed de los que están sin él. Oh, mi Señor, digno lo soy, De que entres en mi casa, Más una de tus palabras me sanará. Más una de tus palabras me sanará. Oh, mi Señor, Oh, mi Señor, Dicto lo soy, Dicto lo soy, De que entres en mi casa, Más una de tus palabras me sanará. 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 Por eso me ha gustado el día, Gracias.